Políticamente, deportivamente, al Barcelona le conviene que vaya Messi teniendo en cuenta Pedri, Gaby, no se van a sobreponer en cuanto a protagonismo No creo porque son muy jóvenes, pero ¿sabes? ¿De qué van a jugar? ¿De qué van a jugar esos tres? ¿De qué van a jugar? Sí, pero... La pregunta la hago, ¿no? La pregunta la hago